Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anular el proceso de licitación de 26 obras relacionadas con la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales de 2014 y que en conjunto hacen un monto aproximado de 200 millones de pesos. La Comisión Mixta de la Cámara Mexicana argumentó que al emitir la convocatoria la dependencia no cumplió con la normativa pues agrupó todas las obras en dos licitaciones con el objetivo de elevar las ganancias de los contratistas. Los inconformes afirmaron que la SCT actuó con dolo a sabiendas de que ambos permisos serían otorgados a empresas de otros estados y con afinidad con altos funcionarios a nivel federal de la dependencia. ¿Quiénes son las empresas favorecidas? Hay corrientes, te aseguro que las que fueron hace dos años como espectra, ya no existen, vienen corrientes, vienen nuevos actores con nuevos padrinos y con nuevas gentes. No podemos concursar nosotros una obra de 300 millones con especificaciones muy claras, técnicas, con capitales contables altos, con capacidades, con experiencia, porque no damos eso. Ahora, que quede claro, estas son las prebases, las bases se exhiben el día de hoy y los candados están metidos bien claros. Los empresarios afirmaron que durante los últimos tres años la SCT prácticamente le ha cerrado la puerta a la industria oaxaqueña. Como ejemplo, manifestaron que de los 2.300 millones de pesos con que ha dispuesto la dependencia en 2016, más del 80% de la obra fue otorgada a empresas de otras entidades. Son obras de reconstrucción, son obras de conservación, son obras de modernización, en las cuales los montos son pequeños, bueno, no son montos como antes, estamos hablando de 12, 13, 15 millones de pesos, 7 millones de pesos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.